No busco recluta, busco nuevas rutas, esquivo a la yuta, me alejo de hijo de puta Escribo unos versos, no todos se ejecutan, revuelvo mi seso, se disfruta Yo no le doy besos a ninguna puta, son astutas, cachan al toque quien debuta Y tiene la mente bruta, a ver quien lleva la patuta, se creen muy raperos por llevar gorras de cuta En clan, ni saben pa' donde van, yo vivo sin un plan, pero los códigos se ven donde están No se encuentran con Shazam, vibro como el bajo, con quien bailarán La mala moda nunca se acabarán, mi hermano esto parece Vietnam, no hará falta naval Solo se quemarán, no vengo de vuelta, tengo un par de cuentas que saldar Provinciano, sabio cual anciano, no nos espantamos, vamos como el partano Dicen que Dios da en los detalles, hermano, como el nombre de mi piño en un flyer hecho humano 2004, comunitario, Cartagena, debut en el micrófono con 15 años Apenas sigo siendo FGL, sigo siendo CRU, soy microphone que la soy, Fat Flavor Crew Otro dieron la espalda, pero no hacen falta, lo respaldan en Suiza, en Holanda So don't hate when I spit in spanglish, this is hip hop, universal language Rampeo aunque no entiendan ya la mierda a quien se ofenda, en una pura toma pa' que aprenda Una vez más los gilas del mic, Binagüel, Mauro D, Pedro Peligro, Skinny Rick, oh shit Yo como Jacken soy el Cic, llegué del litoral con Big Noise a tu playlist La mar, el escenario de primera tocada, freestyle en la playa entre plumones y lata Ejercitando la voz, con las manos en el aire, escuchando que el tecelta da ese efecto Los Kris Kroos, bro, va a comenzar el fastidio, creepillando en cada track, mi rap incita homicidio La palabra y el beat, como Bonnie and Clyde, estricto ritmo, preparado para el fight Sonido de barrio, pa' tu mente nefasta, haciendo magia como John Sontano de otra canasta Y sobre la percusión, voy a tirar morotó, por el rap del litoral, Cartagena, what I love Desde el punto de mirar, el mundo opina, discrimina, cuestionan y odian, pero sus proyectos no terminan Vuelve a renacer con jefas, la moda se asesinan, yo, en disciplina de esquina Manténla viva, no rapeo por minas, a ti te intriga comer digas Sale de encima, así tu rutina es correr cortinas Vienes a recoger tolen, pero te clavas espinas, con todo el oro brilla, homie Fuck bitches y fuck comisarios, fuck the fake rappers que viven de comentarios Salgo por un litro a relajarme por el barrio, cierro los ojos y logro ver mi propio planetario Muchos se molestan, dicen que vivo fiesta, yo me encargo mis cuentas, mierdas controlen sus lenguas Mientras supera patalean los que rockean, representan, que intentan, no demuestran lo que aparentan Microphone fill us Amén 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 Amén